Fue bueno, ¿no? Haber tenido la posibilidad de jugar estos... Creo que los últimos tres... En los últimos tres se vieron buenas cosas del equipo. Ya el funcionamiento se empezó a ver y no solamente... Estoy contento de lo poco que... En este tiempo de lo poco que hemos jugado por los resultados. Sino porque creo que en estos partidos se empezó a ver un equipo que tiene una buena idea de juego. Y que va respetándolo a medida que van pasando los partidos. Más allá de haber logrado dos triunfos importantes. Tanto en la Copa como el martes pasado en cancha de Aranús. Hoy había que confirmar en nuestra cancha de local. Con un equipo duro. Un equipo que tiene oficio, que tiene experiencia. El desgaste lo hicimos nosotros. En una cancha que estaba bastante... Fea para jugar. Y sin embargo hubo cosas buenas. Más allá del mal estado del campo. Y eso es para rescatar. Así que me voy contento. Porque fueron tres partidos seguidos. Así que nosotros tuvimos la posibilidad de ganarlo. Y jugando bastante bien.